Hola, yo soy Susana. Hola, yo soy Humberto. Y nuestros cuadros están en Crónica Urbana. En la avenida Allende, a unos cuantos metros del Cerro de la Pila de Gómez Palacio, un domicilio resguarda un sinfín de obras elaboradas a partir del arte y la fe. Dentro de este hogar, Susana García y Humberto Aguilera se toman un momento para compartir el testimonio de su oficio, el cual consiste en realizar cuadros en tercera dimensión. Don Humberto nos comparte que a la edad de 11 años le nació el instinto de crear naves especiales utilizando bulbos con los que trabajaba su padre. Yo le ayudaba a mi papá a hacer diseños de lámparas de mármol en aquel entonces. Y tenía facilidad para lo que era el dibujo. Y poco a poco me fui adentrando más en lo que venía siendo la pintura al óleo. Y ahí, juntando todo eso, lo que es la maquetación, lo que es la pintura al óleo y el dibujo, pues surgiendo todo esto. Susana y Humberto nos cuentan que su proyecto se remonta más de una década atrás, cuando por primera vez el matrimonio se enfrentó al problema del desempleo. Ante la crisis, el emprendimiento dio la única respuesta. Don Humberto tuvo la idea de realizar una imagen revestida de la Virgen de Guadalupe para los festejos del 12 de diciembre. Ante la calidad de la obra, Doña Susana lo incitó para confeccionar más cuadros parecidos. Esto surgió cuando hace ya aproximadamente como 20 años, por primera vez, él traía un taxi, trabajaba con un taxi. Y se le ocurrió la idea de hacer una imagen revestida de la Virgen de Guadalupe para su día, para el día 12 de diciembre, que hacían su peregrinaje. Entonces, esa fue la primera imagen. Y ya de ahí, este, pasado el tiempo y empezamos a batallar ya después con, para conseguir trabajo, inclusive los dos. Y ya ahí fue donde yo, la verdad, sí le dije, oye, pues este cuadro está precioso, o sea, pues vamos a hacer imágenes total. Este, llegó un momento en que estuvimos los dos sin trabajo y se le ocurrió hacer una imagen de la Virgen grande, grande, este, revestida, dijo, pues para rifarla. Con el paso del tiempo, don Humberto mejoró su técnica y doña Susana se enfocó en multiplicar las ventas y enviar pedidos a lugares de todo México, Estados Unidos y Canadá. Ya gracias a Dios, impactan mucho, porque dicen que se ven muy real. Eso es lo que gusta de estas imágenes. Don Humberto nos explicó cuál es el procedimiento para realizar estas obras. Primero, ya sea que la persona nos mande la imagen o les coja el catálogo que tenemos, ya una vez con la imagen, ya sea impresa o comprado el cromo, porque nosotros trabajamos con cromos de un solo plano, este, se recorta, se pega sobre una superficie rígida y se le da un acabado de barniz para que no se vaya a deteriorar la imagen con el tiempo. Y posteriormente se empieza a revestir. Se hace la forma de los cortes, se hace de las mangas, de lo que viene siendo la túnica, o en el caso de la Virgen, lo que viene siendo el manto. Y luego ya, posteriormente, se hace el cajón donde va a ir montada. Previo a esto, se pinta el fondo si es necesario pintarlo, como en el caso de San Judas, como en el caso de San Judas, que está pintado al óleo. Y luego se tiene que esperar uno a que seque y luego ya, ahora sí, montar, montar la imagen. Si lleva piso, pues hay que darle tiempo al piso, poner el césped. Hay que esperar a que se seque el pasto y luego ya pintarlo. Y luego ya al final, ponerle el cristal y ponerle su marco. En el caso de que lleve luz, se hace desde que se hace el cajón, se hace la hendidura donde va a ir la luz y se va acomodando. También en matrimonio, nos platicó cuál es la satisfacción que les ha dejado su trabajo. La satisfacción que hemos tenido con estos cuadros, pues no se mide con palabras, no se dice con palabras. Es muy grande porque nos da la valga la redundancia, la satisfacción de saber que en muchas casas ya hay un cuadro de nosotros. Y que ese cuadro no representa nada más un cuadro, sino que cuando se compró, se compró porque se sentía la necesidad de un espacio espiritual dentro de esa casa. Y eso es lo que cada cuadro de estos, en el caso de los religiosos, representa. Es tener un espacio espiritual que te llene ese vacío existencial que tienes de alguna manera. La pareja afirma que cada uno de sus cuadros es único, pues no han fabricado dos iguales. Son obras hechas especialmente para quien las pide. Antes de la pandemia, don Humberto y doña Susana salían a puntos específicos para exponer algunos de sus cuadros y así ser reconocidos por la ciudadanía. Tras la contingencia, esta estrategia ya no fue viable y empezaron a mover sus obras gracias a las redes sociales. Es un producto que encanta, no gusta, encanta. La gente se queda asombrada por el realismo de las imágenes. Entonces, pienso yo que también por eso, ah, ¿sabe qué señora? Sí, fíjese que fulanita me preguntó y le gustaría esa otra imagen. Y es de la manera que hemos pasado estos meses. Por eso, porque la gente ya conoce nuestros cuadros. Por último, ante la situación actual, hacen un llamado para mantener la fe y apoyar a artesanos locales como ellos. Solamente darle gracias a toda la gente que nos ha apoyado, que ha comprado nuestro producto, que lo conoce, que nos recomienda. Gracias a la gente que lo ha comprado para regalo, para llevarlo al extranjero. Como ya dijo ella, se lo han llevado hasta Áncoras, Alaska. Eso para nosotros representa muchísimo saber que un cuadro de estos está colgado allá en una casa. Y hacia el sur, hasta Yucatán, que es hasta donde se han ido. Esperamos que la gente nos siga apoyando, que encontremos el camino para poderlo sacar fuera de la... Bueno, de la laguna ya salieron, porque se van a Temastián, Jalisco. Pero la idea es sacarlos todavía afuera hacia el extranjero. En este caso, Estados Unidos, donde han sido bien recibidos. ¡Gracias!